Este amor apasionado anda todo al portado por volver voy camino a la locura aunque todo me tortura se perdé nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver no 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me agujas al corazón Y me muero por volver Y volver Volver, volver A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Y ya está